El exfutbolista colombiano e ídolo Esa Carlata Antoni Dávila fue arrestado en Napoles por presunto tráfico de drogas. Así lo informó este martes el diario italiano Cronace y luego lo confirmó la Gazzetta. Tras una operación de control territorial, el pitufo, como es apodado el exdelantero que integró la selección colombia que jugó el Mundial de Francia 1998, habría recibido una orden de arresto por tráfico y producción de drogas emitida por el poder judicial italiano en diciembre de 2004. Dávila, de 58 años y quien tras un retorno al fútbol se retiró finalmente en 2009 a la edad de 46 años en el América de Cali, era perseguido por las autoridades de este país presuntamente por delitos que se cometieron en 2001 en Nápoles y Genoa. En el momento de su detención, el pitufo se encontraba por las calles de Piazza Enrico de Nicola, en Porta Capuana, corazón de la ciudad napolitana. Los hechos son materia de investigación. Esperemos que todo le salga bien a nuestro ídolo.